en que se contiene la doctrina que el padre principal o señor daba a su hijo acerca de las cosas y la policía exterior conviene a saber cómo sabía de haber en el dormir comer beber hablar y en el traje y en el andar y mirar y oír y que se guarde de comer comida de mano de malas mujeres porque dan hechizos hijo mío ya te he dicho muchas cosas que te son necesarias para tu doctrina y buena crianza para que vivas en este mundo como noble e hidalgo y persona que vive de personas ilustres y generosas y réstame el decirte otras algunas cosas que te conviene mucho saber y encomendar a la memoria las cuales recibimos de nuestros antepasados y sería hacerles injuria el no decírtelas lo primero es que seas muy cuidadoso de despertar y velar y no duermas toda la noche para que no se diga de ti que eres perezoso y dormilón y soñoliento mira que te levantes de noche a la medianoche a orar y a suspirar y a demandar a nuestro señor que está en todo lugar que es invisible e impalpable y tendrás cuidado de barrer el lugar en el que están las imágenes y de ofrecerles incienso lo segundo tendrás cuidado de cuando fueres por la calle o por el camino que vaya sosegadamente ni con mucha prisa ni con mucho espacio sino con honestidad y madureza lo que no lo hacen los llamados ishtotomak kuekwets que quiere decir persona que va mirando a diversas partes como loco y persona que va andando sin honestidad y sin gravedad como liviano y bullicioso asimismo dicen de los que van muy despacio que quiere decir persona que va arrastrando con los pies que anda como persona pesada y como persona que no puede andar de gordo o mujer preñada o que vas andando y haciendo meneos con el cuerpo ni tampoco por el camino irás cabizbajo ni tampoco irás inclinado de la cabeza ni mirando hacia los lados para que no se diga de ti que eres bobo o tonto o mal creado mal disciplinado y que andas como un niño lo tercero que debes notar hijo mío es acerca de la manera en que hablas conviene que hables con mucho sosiego ni hables apresuradamente ni con desasosiego ni alces la voz para que no se diga de ti que eres vocinglero y desentonado bobo alocado o rústico tendrás un tono moderado ni bajo ni alto en el hablar y que sea suave y blanda tu palabra lo cuarto que debes notar es que si escuchas o ves cosas malas las disimules y calles como si no las hubieras visto no mires curiosamente a nadie en la cara ni mires con curiosidad los atavíos que traen y la manera en que los visten no mires con curiosidad el gesto y disposición de la gente principal mayormente de las mujeres especialmente de las casadas porque dice el refrán que el que curiosamente mira a la mujer adultera con la vista y algunos fueron castigados con pena de muerte en esta causa lo quinto que debes notar es que te guardes de oír las cosas que se dicen que no te cumplen especialmente vidas ajenas y nuevas dígase lo que se digiere no tengas cuidado de esto haz como si no lo oyeres y si no te puedes apartar de donde se está hablando estas cosas o de donde se escucha no respondas ni hables con cosas semejantes escucha y no hables cuando algunos hablan de vidas ajenas y dicen algunos pecados que son dignos de castigo y tú llegas a oírlos en especial si tú también hablaras de alguna palabra acerca de aquel negocio o pecado a ti te será achacado y atribuido lo que se dice y a ti te lo pondrán a cuestas y serás preso y aún castigado por ello y según dice el refrán pagarán justos por pecadores a ti te lo echarán todo todos se excusarán y a ti sólo te echarán la culpa todos los otros que oyeron y dijeron aquellas palabras o que les toca quedarán en paz y tú serás llevado a juicio por lo ya dicho hijo mío muy amado conviene que abras muy bien los ojos y andes con mucho aviso para que no mueras por tu necedad y por tu poco saber mira muy bien por ti lo sexto hijo mío en que debes ser avisado es que no esperes a que dos veces te llamen a la primera responde luego y levántate luego y ve a quien te llama y si alguno te envía a alguna parte ve corriendo ve en un salto si te mandaran tomar alguna cosa tómalo de una vez y sin tardanza sé muy diligente y muy ligero no seas perezoso has de ser como el aire ligero mira que mandándote a la cosa luego la hagas no esperes a que dos veces te lo manden porque esperar dos veces es cosa de bellacos de perezosos y de personas viles sin valor y por tal serás tenido y serás tenido por mal mandado y por soberbio y por el mismo caso conviene que te quiebren en la cabeza o en las espaldas lo que debías de traer lo séptimo de que te aviso es que en tus atavíos seas templado y honesto no seas curioso en tu vestir ni demasiado fantástico no busques mantas curiosas ni muy labradas ni tampoco traigas atavíos rotos civiles porque es señal de pobreza y de bajeza y de personas a que nuestro señor tiene desechadas y son sin provecho y miserables que andan por las montañas y por las sabanas buscando hierbas para comer y leña para vender no conviene que imites a estos tales porque son burladores y su manera de vivir es cosa de burla traete honestamente y como hombre de bien ni traigas la manta arrastrando o muy colgada de manera que vayas tropezando con ella por vía de fantasía tampoco anudarás la manta que quede muy corta pues en esto tendrás el medio ni tampoco traigas la manta anudada por el sobaco y aunque estas cosas veas que otros las hacen no los imites los soldados que se llaman coachique son tenidos en mucho en la guerra porque pelean como desatinados y no tienen nada en la vida sino que buscan la muerte por vía de valentía y también los truanes chocarreros y los bailadores y locos luego toman cualquier traje nuevo que ven traen las mantas arrastrando y andan tropezando en ellas anudándolas debajo del sobaco trayendo el brazo desnudo y andan de fantasía haciendo desgaires en el andar arrastrando los pies y requebrándose en el andar traen unas cotaras de fantasía más anchas y largas de lo que son menester y con las correas muy anchas y muy fantásticamente atadas mira hijo que tú seas avisado y templado y honesto en las mantas y en los cacles de manera que todo sea de buena manera y bien puesto lo octavo que quiero que notes es la manera que has de tener en el comer y en el beber seas avisado hijo mío que no comas demasiado a la mañana y a la noche sé templado en la comida y en la cena y si trabajas conviene que almuerces antes de que comience el trabajo la honestidad que debes tener en el comer es esta cuando comieres no comas muy a prisa no comas con demasiada desenvoltura ni des grandes bocados en el pan ni metas mucha vianda junto en la boca para que no te atragantes como perro comerás con sosiego y con reposo y beberás con templanza cuando bebieres no desperdices el pan ni arrebates lo que está en el plato sé sosegado al comer para que no des ocasión de que se rían de ti los presentes si te atragantes con el manjar e hicieres alguna cosa deshonesta para que burlen de ti los que comen contigo adrede te darán cosas sabrosas por tener que reír contigo porque eres glotón y tragón al principio de la comida tienes que lavarte las manos y la boca donde te juntes con otros a comer no te sientes luego primero tomarás el agua y la jícara para que se laven los otros y echarás agua en sus manos y después de haber comido harás lo mismo y darás agua a todos para que se laven después de esto cogerás lo que se ha caído por el suelo y barrerás el lugar de la comida y también después de comer te lavarás las manos la boca y limpiarás los dientes ya te he dicho hijo estas pocas palabras aunque hay mucho que decir acerca de la honestidad que se ha de tener en el buen vivir de lo cual hablaron muchas cosas los antiguos y canos así hombres como mujeres nuestros antepasados pero no lo podrás tener todo en la memoria una cosa te quiero decir que te conviene mucho tener en la memoria porque es mucho digna de notar que es sacada de los tesoros y cofres de nuestros mayores los cuales dijeron el camino seguro por donde debemos caminar en este mundo es muy alto y muy estrecho y desviando cualquier parte de este camino no podemos sino caer en una profunda barranca y despeñarnos de una gran altura esto quiere decir que es necesario que todas las cosas que hiciéramos y dijéramos sean regladas con la providencia lo mismo hemos de guardar en lo que escuchemos y en lo que pensemos esto quiero que notes mucho que no comas rápido la comida que te den sino mira primero lo que se te da comer porque hay muchos peligros en el mundo y hay muchos enemigos que aborrecen a la persona de secreto guárdate que no te den a comer o a beber alguna cosa ponzoñosa mayormente te debes guardar en esto de los que te quieren mal y más de las mujeres en especial de las que son malas mujeres no comerás ni beberás lo que te den porque muchas veces dan hechizos en la comida o en la bebida algunas de ellas dan hechizos en la comida o en la bebida para provocar la lujuria y esta manera de hechizos no solamente daña al cuerpo o el alma sino que también mata ya que el que lo bebe o come frecuente el acto carnal hasta la muerte dícese que los que toman de su voluntad la carne del masacoat que es una culebra con cuernos lo toman con gran templanza y en pequeñas raciones y si lo toman destempladamente podrán tener acceso a cuatro y a cinco y a más mujeres a cada una cuatro o cinco veces y los que esto hacen mueren porque se vacían de toda la substancia de su cuerpo y se secan y se mueren desechos y chupados y andan de esta manera al fin mueren en breve tiempo con gran fealdad y de semejanza de su cuerpo y de sus miembros nota bien hijo que si alguno te diera algo de comer o de beber de quien tiene sospechas no lo comas ni bebas hasta que primero coma y beba de ello quien te lo da sea avisado mira por ti en este mundo ya has oído lo que te he dicho guarda en todas las cosas el medio y Gracias por ver el video.